Pues vamos ahora a disfrutar de otro punto de referencia del programa, y es Ben Isidro Montalvo. Bueno, ¿qué te parece si coges un crucerito, que te marchas, que te casas, que te vas con la ilusión, toda la familia, que lo paséis bien y tal, y llamo yo, y lo estropeo, y lo estropeo. ¿Sabes qué pasa? Que es posible que no fueran con viajes de corte inglés. Eh, kilicuán, entonces ¿qué es lo que ocurre? Le llamo, le meto un poquito de cena y pasa lo que pasa, que salte. ¿Diga? Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con el señor, don Juan Antonio. Soy yo, Juan Antonio. Mire, le llamamos de aquí, de la central. Sí. Vamos a ver, ustedes tienen una salida de crucero en Atenas. Sí. Vamos a ver, le cuento, soy jefe de operaciones, de operadores, y no vamos a poder salir el día 13 de octubre en Atenas. ¿Y que lo dicen ahora? Bueno, yo le cuento, es que nos han mandado, del Ministerio de Meteorología, nos han mandado el parte de cómo se encuentra el tiempo, y creo que hay un temporal que el barco no va, no va, vamos, es imposible que pueda navegar. Y esto, pues tendríamos, por supuesto, que adelantar la salida, y sería ver a ver cómo ustedes pueden decirme cómo andan de tiempo. ¿Adelantarla cuánto? Tendríamos que salir el viernes. ¿El viernes? Sí. Y yo este viernes me caso. Ya. Pues a ver si me podría dar usted una solución. La solución me la deben de ofrecer ustedes, no ofrecerla yo a usted. Bueno, oiga, yo intento ser lo más cordial con usted, porque soy director de una compañía de reservas de cruceros, pero claro, yo lo único que le puedo decir es que podemos dejarlo esto para más adelante. Yo tengo un negocio propio y yo no me puedo ir cuando yo, cuando quiero. O sea, entiendo perfectamente que el barco no salga porque no tiene, porque hay mal tiempo, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero la solución que ustedes me dan, a mí no me gusta. Pero señor, nosotros tenemos una política dentro de la empresa de lo cual cuando ustedes reservan para un crucero, ustedes no se pueden echar atrás, porque ya tenemos la experiencia de las típicas personas que por lo que sea se les ocurre otro tipo de viaje y nos dejan colgados con los billetes. Eso lo entiendo perfectamente, pero cuando ustedes llaman y les dicen que no puede salir el barco en el día que puede salir, por el temporal, por lo que sea, entonces la solución que les dan es decirles que atrasen el viaje, pero a mí eso no me parece una solución. Mire usted, señor, se nota que usted ha salido muy poco de viaje y se nota que es usted una persona que ha viajado muy poco y se le ve que es usted una persona muy provinciana, pues entonces se queda usted un poquito con... Gracias. No, señor, le hablo claramente. Yo considero que me está insultando, no sé por qué, pero creo que siempre está insultando. ¿Yo a usted por qué le estoy insultando, señor? Hombre, porque me está llamando, me está diciendo ahí como si yo fuera un ignorante, no sé. Ignorante no, pero tiene usted que reconocer que algo de ignorancia sí tiene, porque le estoy diciendo, señor, que si en un temporal yo no tengo la culpa como director de una compañía de cruceros. Yo no digo que usted tenga la culpa, que se lo he repetido tres o cuatro veces. No, es que está usted muy cabezón, perdóneme. Hombre, pues ya ve ya cómo tengo que poner. No seca si usted el viernes, oiga, y deje la boda para más adelante. Hombre, claro. Ahora le digo a todos los invitados y a su restaurante que se suspende la boda. Yo, yo, perdóneme que le tenga que hablar de esta manera, pero son ustedes muy ignorantes, señores. Son ustedes... Llaman el teléfono. A ver, dígame. Señor Juan Antonio, ¿me ha cortado usted el teléfono? Te he cortado porque lo que me estabas diciendo, eso no creo que es forma de hablar. Le pediría, por favor, que no me cortara el teléfono. Yo le voy a dar un número de teléfono, es el de mi novia. Pero no me diga usted que no es una actitud de ser un calzonazo, es el tener que llamar yo a su señora ahora. No, usted hable con ella ahora, se lo explica. Le paso con la persona de la agencia que está aquí a mi lado. De acuerdo. Le paso, porque es que si no voy a tener que terminar yendo allá a la oficina y me va a liar a golpes. Sí, conmigo. Es usted un calzonazo, le paso. Lo que usted quiera. Es usted un calzonazos, le paso. ¡Eh, Juan Dí! ¡Qué mierda! Está saliendo por ahora. ¡Qué desgraciado de mierda! ¡Eres un calzonazo! ¡Qué capo, cabrón! ¡Qué alegría me he llevado! ¡Qué alegría me he llevado! ¡Juan Antonio! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Vial. ¿Cómo estás, simpático? Muy bien, muy bien. Oye, que el lunes estás en Atenas y en el barquito ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Y felicidades por tu boda. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, Raúl. Igualmente. ¡Ale, hasta luego! Un abrazo a los dos. Adiós, Juan Antonio. ¡Felicidades! Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Oye, no sabía que existía el Ministerio de Meteorología. ¿Cómo que no? Pero si es el mío. Es el del fundamento mío. Hay un ministerio que es el Ministerio de Meteorología, que es brutal, claro. No, están como en unas nubes. Es lo nuevo que han hecho ahora, este año. Es lo nuevo que hay. ¿No lo habéis visto? No, no, no. ¿Cómo le gusta el poder y los nombres? ¿Cómo? Bueno, el poder. Es una barbaridad, Jack. El poder, ya lo sabes quién. Es que te crees las olas, entonces. Atrévete con Javier Cárdenas.